Y creemos, o estamos muy convencidos, que la mayoría, una gran mayoría de cánceres vienen producidos por emociones negativas, retenidas durante mucho tiempo en nuestro interior y también por cuestiones mentales. No hemos de olvidar jamás que lo que tenemos más cerca de nuestra mente es nuestro cuerpo. Y que este ordenador central que tenemos aquí arriba, todos los impulsos que va mandando, los va mandando a las células. A las células de nuestro cuerpo. Entonces, es cuestión de cuidarla. Y cuidarla mucho. Y estar siempre en positivo. O sea, uno de los trabajos que hacemos en la organización es hacerle entender a las personas de que cuanto más tiempo estén en positivo, con pensamientos positivos, aunque uno no esté bien, ya sabemos que nuestro entorno no lo vamos a poder cambiar. O difícilmente se va a poder cambiar. Pero uno sí puede cambiar con su actitud personal. Entonces, lo que estamos muy convencidos es que si uno tiene una actitud personal muy positiva, aunque todo lo de su alrededor sea negativo, pero decimos siempre una palabra, no os dejéis contaminar. Dejad que vuestro entorno sea el que sea. Y vosotros actúad siempre en positivo. Esto hace que el sistema inmunológico se refuerte, el solito. Primero, para que no caiga en manos de ningún aprovechado, que como en todo hay mucho turante suelto, mucho aprovechado, que se aprovecha de una angustia de una familia entera para sacarle una cantidad de cosas. Ahí está. Sí, sí. A ver, nosotros no estamos ni mucho menos en contra de ninguna terapia y la medicina ortomolecular, pero es carísima. Y más porque lo que no sabe tampoco el público es que los millones que se gasta la seguridad social en temas de quimios y de radios valen auténticas fortunas. Pero la medicina alternativa, por desgracia, quizás es porque la producción es limitada, también vale muchísimo dinero. Y hay gente, y nosotros evidentemente, como estamos metidos en el meollo, hay gente que se aprovecha de estas circunstancias. Además... En esto no se puede bromear, hay que ser serio. Además, y nosotros, no hablo por hablar, yo, concretamente, si alguien quiere investigar, yo tengo a disposición de que me lo pida, todo mi historial médico, para que vea... Exactamente. Esto, en el médico, tú tendrás el estudio, que no te da inconveniente, que todo el mundo lo examine y lo vea, y ve que estamos hablando de cosas reales. Sí, sí. Después, si me permites, hay una cosa que es muy importante de la cual no se ha hablado, y es que tenemos que trabajar, y esto es otra cosa que se enseña en la ONG, hay que trabajar siempre desde el amor. El amor es un sistema, es una vibración que lo cura todo. Y, aunque sea complicado, ya sabemos que no es fácil, pero hay que trabajar todo, absolutamente todo, desde el amor. Uno puede funcionar desde el amor perfectamente, porque es la sanación más perfecta que hay. Y esto lo enseñamos en la ONG. Es importantísimo, es una de las cosas que enseñamos. A funcionar... Ojalá te escuche el presidente Bush, que dice que haz la guerra y no el amor. Pues es todo lo contrario. Bueno, en esta vida, cada cual tiene que jugar su papel. Suficiente desgracia tiene de tener que jugar este papel en la vida. O sea que nosotros, en cambio, actualmente, hacemos unos grupos de terapia, o sea que acuden familiares y enfermos, y entonces se van tratando todos los temas. Bien, como queda mucha cosa por libanar todavía, en un próximo programa vamos a volver a invitar Cambio otra vez para que acaben de apuntar todo eso. Así que les esperamos hasta el programa siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Los misterios del profesor Marín.